Si lo mío está honesta bien, sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así se por un pa' de hora Pasó la malvajía Somos amantes, inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto y que nadie sepa de eso No sé más interesante, no sé, apague el celular Que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentra Yo voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya importa la gente Si lo nuestro ni está bien, sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así se por un pa' de hora ¿Quiénes son ellos para buscarlos de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice Ella no me está descrito, y al corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena, por ahí para siempre tenerla Sabes que el quiero, pero el destino nos robió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya importa la gente Si lo nuestro ni está bien, sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así se por un pa' de hora Si lo nuestro ni está bien, sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así se por un pa' de hora Si lo nuestro ni está bien, sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así se enamora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.